El Caribe El presidente Danilo Medina visitó a la bombita. Dice que se da un baño de pueblo al visitar esta localidad. Es la fotografía principal en portada del periódico El Caribe. También el titular que va a dominar en el día de hoy todos los diarios a nivel nacional. Hablamos de la sustitución para otros de institución, tanto del jefe de la Policía Nacional como el presidente de la DNCD. Dice que en lugar de Polanco Gómez fue nombrado el general Manuel Castro Castillo, mientras que por Rosado Mateo designó al coronel Julio César Sufron Velázquez, coronel de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Eso fue el decreto del presidente Danilo Medina. Tenemos un poquito de información en torno a esto, las fotografías de los nuevos titulares de ambas instituciones y algunos comentarios más adelante. La DGII recaudará 3200 millones de pesos por el cobro de impuestos a placas. La cifra representa un aumento de 1800 millones en comparación al año pasado. Y lo dicen así tan contentos. Sociedad, José Enrique Suet dice que se siente solo. Búsquenle el pañuelo y a llorar la serenada. ¿Y por qué? El exalcalde de Santiago afirma que en su corazón no hay cabida para rencores. Pero nosotros tampoco hay cabida para olvido. Y ese es el gran problema de la gestión que está haciendo Gilberto Cerulli. Que ha revitalizado y reavivado políticamente a alguien que en esta ciudad ni siquiera se la debería mencionar por el latrocinio que hizo. Pero bueno, así son las cosas. Es un altar que él tiene. Aparentemente son sus padres. No se meta con eso. No hay unos santos y unas cosas. Pero sus padres no se meta con eso. Ahí no se meta. Métase con todo lo que usted quiera, menos con eso. Dominguez Brito. El delito de difamación no debe conllevar prisión. Dice que dicha sanción puede coartar la libertad de prensa. Congreso. Nuevo código penal eleva pena máxima a 40 años. La legislación no castigará el aborto terapéutico. Vamos también a tener detalles sobre qué se aprobó ayer en la Cámara de Diputados en cuanto al nuevo código penal o la... No el nuevo, pero la modificación. Hay puntos luminosos, pero hay puntos oscuros. Que esperamos que el Senado tome cartas en el asunto. Y finalmente el CEA, y eso existe, se prepara para su reingeniería. ¿Mire? Reingeniería. Y es que hay caña todavía. Claro que sí. Mucha sí. Como para tener un CEA. Por lo menos hay extensiones de terreno. ¿Pero son privadas o son estatales? No, estatales. Bueno. ¿Y por qué el CEA no trabaja entonces? Son estatales, pero ya hace rato que le tienen los ojos echados. Ajá, apague y vámonos. Entre otras, encontrará estas notas en el Caribe del día de hoy. Tienen los ojos echados. Estoy solo. Me siento solo. Veamos qué comparte con nosotros el matutino Diario Libre. El matutino gratuito de la capital. Presenta hoy importantes notas en su edición de la fecha. Leo, estoy solo. En noticias dice que promesas no detienen las protestas en Haití. Turismo inicia obras en la provincia de Samaná. Denuncian el corte de árboles en Cordillera. Se refiere a un corte de árboles. Fundamentalmente están tumbando caoba en el área de amortiguamiento, del área protegida, de la zona conocida como Diego de Ocampo, el pico Diego de Ocampo, en la cordillera septentrional. Ahí hay unos individuos que están cortando hace rato. Tienen unas sierras eléctricas acabando con todo. Incluso hay un cura metido en el concierto. Y hasta ahora ni medio ambiente ni nadie ha dicho nada. Solamente algunos residentes en Villa González han pegado el grito al cielo, pero se está acabando con todo ahí en Villa González. Dirigentes medios del PRD critican líderes. Si es que son líderes. Danilo asegura que cumple con el 4% en educación. Ejecutivo destituye a jefes de la policía y de la dirección de drogas. Designa en Policía Nacional a Castro Castillo y en la DNCD a Sufrón Velázquez. Por fin se le dio porque el día pasado pusieron a rodar que lo habían sustituido. Y era una perversidad para sacarle la alfombra de los pies a Castro Castillo. También fue nombrado el general Alejandro Diprés Sierra como subjefe de la Policía Nacional. Sí, porque se llevaron al subjefe. También fue al jefe y al subjefe. Nada más se habla del jefe, pero también se llevaron al subjefe. La Cámara de Diputados aprueba el Código Penal. Suben a 40 años a la pena máxima. Impuesto. A las placas dejarán 3.200 millones. Guarocuya. Si yo no fuera decente, te dijera azaroso. El Comité Político del PLD, un exclusivo organismo de 27 millonarios. Barajo, barajo. Pagarán ellos lo del nuevo impuesto. Los miembros del Comité Político del PLD, 27 en total, que llevan sobre sus hombros la responsabilidad de conducir el día a día del partido, es lo mismo que decir el gobierno, tienen en común que acumulan una gran experiencia política y en la administración del Estado. Pero también, como se comprueben sus respectivas declaraciones de bienes, constituyen un selecto y exclusivo grupo en el que todos son millonarios. Por la única cosa que me gustaría hacer del Comité Político del PLD, por ser millonario. No, si usted ya... No, increíble lo que usted acaba de decir eso. Después más nada. Increíble. Pero si tú subes tu condición de pobre a rico... No, a mí que me... Por arte de magia... Que me dejen pobre. Yo no necesito ser... Por arte de magia, tú pasas de pobre a rico. Pasas de andar en un motor en una jipeta. Y a tu pregunta de si pagan impuestos, no, porque son funcionarios y andan con vehículos y jipetas oficiales. Y no van entonces, no van a pagar... Combustibles pagados por el Estado. No van a pagar el nuevo marvete. No, 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 que marvete de que... O son diputados que tampoco pagan eso. Entonces no... Porque son vehículos exonerados. Absolutamente. Por el Estado. Son vehículos exonerados. Tienen función pública. No, hombre, eso es... Ganan todos los cuartos del mundo. De apaga y vámonos. Tienen todas las dietas habidas y por haber. Sí, sí, sí. Y se asignan ellos las dietas también. Y por encima de eso... El barrilito, aunque hay algunos que empezaron a dejar de recibir el barrilito. Pero eso es... Debo decir. Eso es comida de... Paja para la garza. Sí. Y ojalá lo tengamos para el pueblo, pero para lo que ellos hacen y lo que gastan, eso es paja para la garza. Finalmente, déjeme dar esta nota, porque si usted me va a hacer coger... La cuerda. Una gran manifestación de maestros por mejores condiciones. Reclaman en marcha aumento salarial y 40 millones para el seguro médico. Miles de maestros procedentes de distintos lugares del país marcharon ayer vestidos de verde por la avenida Máximo Gómez para demandar mejores condiciones laborales. Aumento salarial y más recursos para el seguro de los maestros. Aquí en Santiago hasta empezaron a cancelar los médicos del SEMMA, del seguro de maestros. Como para que no se equivoquen, creyéndose que le van a dar asistencia. Entre otras, son estas notas compartidas por el matutino El Diario Libre. Vamos a ver lo que nos trae el periódico El País, además del periódico El Diario La Prensa de la Ciudad de Nueva York. Pero viajemos primero a España, al viejo continente, a ver qué nos trae la portada en el día de hoy. Y cómo no, la noticia que sigue dando de qué hablar es el caso de Edward Snowden y Estados Unidos. Y la polémica que esto ha creado en torno a las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia. Dice la portada del periódico El País, ahí vemos una fotografía del presidente Barack Obama. Dice Putin, ese es el presidente ruso, Vladimir Putin, desafía a Obama y se niega a entregar a Snowden a Estados Unidos. El filtrador está en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú. Washington y Moscú vuelven a vivir tensiones de la Guerra Fría. Recuerde que en el día de ayer se lo dije en Vista Mundial, que por ahí era que venía la cosa. Lo mismo con China, por la salida de este señor de Hong Kong. Y vamos a tener detalles de cuál es el marco legal en el que se encuentra Edward Snowden en el área de tránsito en el aeropuerto internacional de la capital rusa, Moscú. Y por qué tanta tensión. Vamos a ir poco a poco pelando la naranja. Porque es importante saber que está en el centro de todo esto, con todo lo que pueda negar Rusia y todo lo que pueda negar también Estados Unidos. Pasamos del país al periódico El Diario La Prensa de la Ciudad de Nueva York. Esta nota es sobre una información que fue compartida en el día de ayer a través del medio digital del Diario La Prensa y que comentamos en el programa radial Don Yuzzi. Dice, no Spanish o no Español. Surgen más casos de policías latinas sancionadas por hablar español. Es el caso y el caso específico fue en el día de ayer. Una oficial de la policía de la ciudad de Nueva York de apellido Guzmán, de ascendencia dominicana, fue amonestada por el jefe de la policía de su destacamento porque le hablaron en español y ella respondió en español mientras estaba uniformada en horario de trabajo y no es permitido según los reglamentos del departamento de la policía de la ciudad de Nueva York. Eso ha levantado una serie de protestas, incluso de los representantes de la policía, de la comisión de policía latinos de esta ciudad y está caldeada la situación porque otras latinas han salido al frente luego de que este caso se hiciera público en el día de ayer de la dominicana diciendo que le ha pasado lo mismo en sus destacamentos. Pero me preocupa que solo sea con las policías latinas y los policías latinos. ¿Qué ha pasado con ellos? Veo que solo las policías latinas, o sea, solo las mujeres. Hasta ahora son las zonas que han salido al frente. No me gusta porque implicaría una doble discriminación. ¿Por qué las latinas? Yo le voy a decir una cosa. Y no los latinos. En un momento determinado, mientras yo estaba fuera del país, a mí una compañera de trabajo fue y se quejó de que yo estaba hablando español en horario de trabajo. Pero no estaba ni siquiera discutiendo temas de trabajo. Es decir, era una conversación que no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo. Era, por ejemplo, que estábamos en un break de trabajo o estábamos en el área de almuerzo. Ella fue y se cojó de mi supervisor. Y mi supervisor me pidió que no hablara español. Y mi respuesta fue clara y precisa. Usted me muestra dónde en el reglamento de la Guardia Costera dice que yo no puedo hablar en español cuando yo estoy comiendo y entonces yo dejo de hacerlo. Mientras tanto, yo voy a continuar hablando español y amonésteme todo lo que usted quiera. Todavía estoy esperando el reglamento. Es que usted es un fresco. No. Bueno, que yo deje de hablar español. ¿Por qué? Porque le dio la gana a otro. Es que usted es un fresco. No. Bueno, si nosotros le pagamos, usted tiene que hablar el idioma nuestro. Nosotros le pagamos. El idioma nuestro. Deme al otro diario, por favor. Nosotros le pagamos. Vamos a pasar a la mañana. El matutino haitiano que está compartiendo hoy algunas notas de importancia en su portada. La noticia más decoyante es la visita del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien llegó a Haití, de acuerdo a la nota que acompaña a Lema Time. Nicolás Maduro fue acompañado de la primera dama de Venezuela, la señora Celia Flores, varios ministros del gobierno. Y llegaron a Puerto Príncipe el día de ayer al aeropuerto internacional Toussaint Louverture a las 2 de la tarde. Hay una nota a la izquierda de la portada de Lema Time. Da cuenta de última hora un accidente aéreo cerca de Jeremías. Dice que un pequeño avión se estrelló en la noche del 25 de junio en Grananza, a 20 kilómetros de la ciudad de Jeremías. Anunció Radio Caribe. No da más detalles. Más huevos producidos en Haití. Lo que pasa es que los huevos no tienen etiqueta de dónde son producidos. Y si se van por la frontera, por pasos no autorizados, después aparecen en Haití y dicen cómo producidos hay ya. Pero es un choteo lo que tienen con eso. Más huevos producidos en Haití, dice Lema Time. La empresa eléctrica de Haití no compra la energía en la República Dominicana. Anuncia el matutino Lema Time, entre otras, porque las otras las dejaron poner maduras, viejas, las otras notas. Son estas compartidas por el matutino Lema Time, la mañana de Haití. Son estas compartidas por el matutino Lema Time, eléctrica de Haití.